Yo quería grabar aquí el proceso Porque también nos importa esto Vean la salsa Con los chilitos Ahí va, poco a poco le va dando el toque Estamos improvisando ahorita Ese es el ajo que está ahorita Miren, así ve Bien partidito el ajo Para echarle a la salsita Que se va a hacer Pues se va moliendo Ahorita le decimos a Edith Con que la vamos a preparar La vamos a acompañar Permítanme No tenemos más No tenemos nada ¿Esto está buena? Sí, después lo lava Como quiera Se va moliendo Dile que no es imprevisto No tenemos molcajetes Estamos improvisando amigos Estamos improvisando No, tenemos molcajetes No tenemos nada de eso Miren, se está improvisando Una botella se puede también hacer la salsa Cualquier donde andas en el monte Puede hacer una salsa Si es que quiere No, pues y el querer es poder La vamos a acompañar Aquí tenemos carne Amiga, tengo una libra y media De esta carne Se llama espinilla Se llama de res Le eché algo De la enmariné Y aquí tengo Como seis libras De pechuga Pero yo la mariné También la corté La mariné Aquí la tengo En esta bolsa Ahorita estaba La tengo así Porque le eché Como unos tres ajos Le eché Otros condimentos Y ya la tengo aquí Que ya agarró el sabor Y limón También le echamos La lavamos Con el Con este ¿Cómo se llama? Vinagre Con agua Que quede bien Una tablilla Dice Para que pique bien Para que No tengo Dile que estamos En una mesa Estamos en un parque Que use una tablita Para que pique bien Los ingredientes Pero si Dile que estamos En eso Si mi hermano Lo que pasa Es que ahorita Estamos improvisando Mire Lo estamos haciendo así Como a la brava Dijo que Pues nomás así Nos tiramos De nosotros A la aventura Si una aventura Pero es para que También cualquiera Que ande en el monte Cualquier parte De repente Diga Perdió unos chilitos Soleados en las brazas Ajá Quisiera hacer algo Pero no tengo No tengo lo adecuado Si lo puedes hacer Pero Diferentemente Se echa en las brazas Le quita el cuerito Y una tortilla Aunque sea con sal Con lo que quiera Si Bueno Que suele en el monte También No sabe Pues va a comer Pues que Por aire Como los camaleones Dicemos No Y es que en el monte Siempre hay algo Que comer Y nopalitos De Perdió Y si no hay más Yo Una vez que venía Venía Por Cotula Ahí No acuerdas De la migración Me dejó el tren Y todo Y con un vidrio Estaba pelando nopales Con un vidrio De una botella Que estaba quebrada Pues no había más No tenía más Si No se puede Tenía más Más que eso Cuando no se puede Amigo Con lo que sea Hay que inventarse Uno Todos los nuevos Vamos dejando Esos likes Amigos Vamos suscribiéndonos Vamos suscribiéndonos Al canal Los seguidores Vlog Aquí está el amigo Estamos allá Tenemos el juego Ya listo Ya Y esta es la salsita Esta cosa ya está Miren la salsita Así quedó Pero le falta Su lujo Si le falta Sus toques Especiales Todavía El que El cilantro Oh ok Saludos Desde Argentina Saludos Como está Bienvenidos Como la están pasando En Argentina Vamos suscribiendo Los que son nuevos Amigos Los invitamos A que se vayan Suscribiendo A este canal O seguir al blog Vamos a ver Vamos a ver Gracias.